Vanessa Cárdenas, te dejamos en tus manos el análisis internacional de la semana que está por concluir Pues sí, así es primero que nada esta semana pues se celebró el día de la Unión Europea el día 9 y pues con muchos altibajos dentro de esta unidad el primero pues es el Brexit que se enfrenta ahora cuando la Unión Europea por primera vez se funda las reuniones eran para ver a quién incluían ¿no? y ahora resulta que es pues qué van a hacer con los que se salieron ¿no? entre ellos pues el Reino Unido ¿no? entre las declaraciones que se da porque además este año también se conmemoran 30 años de fundado el máximo organismo de integración que tenemos hasta hoy en el mundo y bueno pues el principal riesgo al que se enfrenta hoy la Unión Europea es el tema migratorio el tema de Ucrania de los hidrocarburos y resulta una paradoja porque justamente se escoge el día 9 de mayo como día de la Unión Europea porque es el día en que se da el discurso para formar la comunidad económica del carbón y el acero con la finalidad de que no se volvieran a enfrentar entre los países de Europa ya que bueno estos materiales sirven para la producción de armas y hoy uno de los grandes problemas que no logran tener en la unidad pues es el tema de las energías ¿no? que el carbón en su momento era muy importante y hoy bueno pues la energía es una de las cosas en las que no se ha logrado cooperar en la Unión Europea la ampliación ¿no? el canciller alemán hablaba pues de tener mayores esfuerzos para incluir a Macedonia del Norte y en este sentido es importante porque nadie habló explícitamente ni nadie hizo hincapié en la inclusión de Ucrania a pesar de que se le acaban de dar los papeles casi que los formularios o su ficha para tratar de entrar a la Unión Europea lo cual pues agudizaría las tensiones con Rusia pero bueno para todos los que dicen que está a punto de entrar Ucrania eso no es cierto Ucrania fácilmente tardará años en ingresar a la Unión Europea si es que se hace y por otro lado hablando de Europa pues tuvimos coronación Lalo estas imágenes que parecen pues con todo respeto ridículas en este siglo de Camila y de Carlos con estas capas imperiales ¿no? al estilo Napoleón la verdad es que la edad no les ayuda pero la misma Kate que hoy es el personaje más popular de la monarquía también se veía ya de model fuera de contexto y a partir de ahí bueno se da uno cuenta de por qué existe la monarquía británica ¿no? es un gran negocio eso es lo que es al día de hoy ¿cuántos pudimos ver después de 70 años la coronación todo el despliegue económico que se da alrededor de esto la venta de el llavero la pluma los programas de televisión las revistas ¿no? bueno los mismos vestidos que usan ahora que una de las críticas fue la suntuosidad y el gasto una ridícula también hablaban de que se está reutilizando las coronas las capas que no mandaron a ser las propias y bueno pues al final esto es importante para el Reino Unido en un momento de inestabilidad a ver si esta mancuerna entre Carlos III y Sunak ¿no? un cambio importante tanto de jefe de gobierno como de jefe de estado en una monarquía parlamentaria logran salvar la peor inflación que han tenido en los últimos cuarenta años los ingleses por arriba del diez por ciento el empobrecimiento de la población ¿no? y la inestabilidad política que hoy se tiene pues ya con esta coronación da ciertas certezas de hacia dónde va la cosa ¿no? va va obviamente a seguir va a continuar Carlos III con la línea de su madre ¿no? y a ver cuánto aguanta sin pasarle la corona a el heredero Will y a Kate Winslet y oye que Middletown Middletown ¿eh? como la y eso que aparentemente hicieron cambios ¿verdad? supuestamente se ven modernizados y todo si se ve fuera de contexto y ese asunto claro y pues por la edad también no 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 se ve nada bien hay una serie de detractores de la monarquía que también salieron a la calle que hablan de que es un gasto innecesario que hablan de que es una corona que finalmente tiene una herencia colonial de esclavitud e incluso es un momento importante a nivel mundial porque recordemos que Carlos III es parte de esta mancomunidad de 54 países en la cual en 15 de ellos de la Commonwealth es jefe de estado y muchos de ellos al menos Jamaica y Belice pues ya han sido categóricos en su intención de salirse ¿no? de esta mancomunidad y de dejar de reconocer a Carlos III por su parte bueno pues también Alemania Australia tendrán que hacer cambios importantes en su pasaporte que está firmado por Her Majesty fíjate nada más el gasto Lalo van a cambiar pasaportes o acaban de cambiar porque ya no ya no tienen el pasaporte de la Unión Europea los los británicos y ahora tienen que cambiar por el que va a salir Carlos III entonces es un gastadero nada más en cambiar la imagen de la reina por el rey pero bueno pues sigue dando sigue dando de qué hablar sigue habiendo una grande rama económica y de eso hablaban que fueron muy ahorradores en esta coronación pero que además iban a ingresar varios milloncitos a las arcas británicas qué bueno oye dime antes de que agradezca me gustaría mucho que pudieras darnos alguna interpretación aunque sea breve de lo que está viviendo México en la frontera con Estados Unidos pues el gran tema el fin por fin del título 42 una política de salud que utilizaron como una política migratoria iniciada en el 20 por Donald Trump para regresar para regresar en caliente y para frenar los ingresos con motivos de salubridad y que habían sido vetados los intentos de acabarla finalmente ayer terminó y cuando hablan de que qué va a pasar ahora bueno pues va a seguir el título 8 que sí es un título hecho para controlar la migración no se abren las fronteras ha habido mucha digamos controversia en las declaraciones de Estados Unidos que y en los tratantes de personas que es lo que tiene hoy a toda esta gente en nuestra frontera tratando de entrar pensando que se acaba el título 42 y que va a ser más fácil otros pensando que si se esperan a que haya un nuevo título va a ser más difícil la ley migratoria como tal en Estados Unidos no se ha reformado desde 1986 y ahora con el título 8 y las medidas tomadas anteriormente bueno pues hay que hacer la solicitud vía telefónica en internet más bien para poder ingresar y se tiene que tener un motivo para poder ingresar a los Estados Unidos y este motivo es lo que ha hecho también que haya pues muchísimas dudas porque cada uno cree que tiene una razón importante para poder ingresar el tema aquí es que más allá de los dimes directos de si Biden y Andrés Manuel se llevan bien Estados Unidos nos debe un gran favor porque todos se nos están quedando hay cifras desde 150 mil hasta 2 millones en el mediano plazo que México se va a quedar repartidos en nuestras calles en nuestras ciudades y aún así hay estas y perdóname la palabra imbecilidades como la de ayer de este senador Kennedy de decir que gracias a los Estados Unidos no estamos comiendo comida de gato y en carpas los mexicanos un senador poco importante manipulable no es de los importantes pero que debería de ser mucho más cuidadoso en sus dichos y por otro lado pues también ya estamos viendo a los republicanos con esta campaña agresiva hacia México tomándonos como punching bag Ron DeSantis que es el principal competidor al interior del partido republicano a Donald Trump para las primarias en Florida gobernador de Florida pues ya criminalizó a la migración todo aquel que traslade a alguien en estatus irregular en su auto va a ser encarcelado todos los que vayan en el coche es decir que si tu hijo va y está en estatus irregular y van cuatro personas la abuelita el abuelito en el coche todos a la cárcel igual todos aquellos que empleen a personas en estatus irregular entonces bueno pues tenemos un conflicto importante con Estados Unidos en materia diplomática por las faltas de respeto y un conflicto real preocupante en la infraestructura de nuestras ciudades para recibir a todos estos migrantes que nos están regresando que se están quedando y que van a seguir desplazándose por nuestro territorio sin las medidas necesarias y sin el personal capacitado para entender estos flujos migratorios bueno pues qué qué crisis de esa deberíamos dedicar una sesión especial en otra ocasión por lo pronto te agradezco como siempre la gentileza de hacer análisis con nosotros del asunto internacional internacional